Bueno, en primer lugar agradecer a la Diputación el esfuerzo que está haciendo por el mundo del flamenco. La verdad es que sería impensable conseguir los logros que estamos consiguiendo si no fuera por el apoyo de esta institución, que a pesar de los problemas que todo el mundo, toda institución tiene, sigue apostando por un arte como es el flamenco, algo que era impensable hace ocho o diez años. La verdad es que cuando a mí me proponen hacer esto de la guitarra en el conservatorio, pues tenía mis dudas. Mis dudas en el sentido, no en la convicción de que había que hacerlo, sino en las dudas de si va a salir bien o no. ¿Por qué? Porque el mundo del flamenco siempre ha sido un poco retraído para estas cosas, para innovar, para meterse en el mundo de la cultura propiamente dicha. Siempre se ha visto como un arte marginal, aunque poco a poco, pues ya no va siendo tan marginal y ya está siendo un arte aceptado comúnmente por todos los ciudadanos. El éxito ha sido rotundo y tengo que agradecer el empeño, en este caso, de Yolanda, de todo el equipo del conservatorio, y por supuesto de los artistas, de Miguel y de su hijo Juan, que han sabido impartir unos cursos de tal manera que la gente se quedó con ganas de más. Y prueba de ello es que tenemos que volverlo a repetir. Visto lo visto, hombre, no perseguimos ser como Andalucía, ¿no?, en el sentido de que Andalucía nos lleva en estos muchos años de ventaja y que ya incluso ha llegado a imponer la asignatura del flamenco en las escuelas. Pero sí es verdad que cada vez tiene más arraigo popular esto del flamenco. Y yo creo que nosotros, con la labor, con el apoyo que estamos teniendo desde la Diputación Provincial, pues de momento lo hemos metido en el conservatorio. Ya veremos a ver si otras instituciones, pues, siguen el mismo camino y apuestan por esto y seguimos siendo una parte importante de España en el mundo del flamenco.